Este hombre es heredero de una familia adinerada. Cada día dedica al menos dos horas a prepararse. También es por su anormalidad que todo en su vida diaria está controlado por su tía. En particular, su prometida es una persona intrigante. Karen no sabía que más tarde se enamoraría de una chica cenicienta. Antes de que Karen saliera, todos en la casa se vieron obligados a hacer fila en la puerta para despedirse de él. Entonces la criada se para en la calle y le arroja una tetera con agua detrás de él, con la intención de desearle suerte. Esta vez, Karen tuvo que negociar un contrato por valor de decenas de millones. Tan pronto como llegó al viñedo de su socio, se sintió atraído por la trabajadora no muy lejos. Frente a un hombre tan guapo, Sefza no pudo evitar mirarlo un par de veces. Esos ojos claros y brillantes hicieron que Karen no pudiera apartar la mirada, por suerte las palabras de su compañero lo devolvieron al presente. Cuando Karen había firmado con éxito el contrato y estaba a punto de irse, escuchó accidentalmente una discusión entre Sefza y su socio. No dudó en ir y prepararse para defender a la niña, pero su pareja no lo respetó. Karen, indignado, le dio un puñetazo directamente en la cara. Originalmente, el socio tenía la intención de usar el contrato para amenazarlo, pero simplemente no prestó atención a esta orden de decenas de millones. Dos personas fueron encerradas en comisaría por agredir a otras personas. Karen fue completamente incapaz de recuperar la compostura, pero frente a la personalidad abierta de Sefza, los dos se reconocieron oficialmente. A partir de ese momento, su suerte también cambió mucho. Al día siguiente, fueron patrocinados por el abogado de Karen. Sefza dice que no quiere deberle nada a nadie. Le dijo a Karen que le dejara su número de teléfono, y que cuando llegara a casa le pagaría. Después de eso, los dos se despidieron. De repente, el coche de Karen se averió en medio de la carretera. Justo cuando no sabía qué hacer, Sefza apareció de repente frente a él. Ella revisó y descubrió que el motor del auto estaba roto, luego se ofreció a llevarlo al taller de reparación de autos de su tío, que estaba cerca. Karen se sentó en el auto, Sefza le dijo que se agarrara fuerte, si se caía ella no sería responsable. Karen felizmente puso su mano en su cintura, el viaje de cinco kilómetros sólo tomó unos minutos para llegar a su destino. Cuando Sefza se despidió, Karen todavía no estaba satisfecho y quería que ella le llevara unas cuantas rondas más. Pero Sefza dijo que tuvo que pasar por procedimientos de renuncia para no poder ir con él. Luego le presentó a un amigo que trabajaba como guía turístico. Si este es el destino, se volverán a encontrar. Después de hablar, se sentó en el auto y se preparó para irse, pero el auto se había quedado sin energía. Al ver eso, Karen de repente se rió a carcajadas, sin esperar que el destino llegara tan rápido. Los dos comenzaron a hacer turismo, a caminar por los callejones de la ciudad, y a comer muchos bocadillos al borde de la carretera. Durante el corto mediodía, las sensaciones aumentaron gradualmente. Al estar con una chica inocente como Sefza, Karen no puede evitar conmoverse. Pero ante la confesión de Karen, Sefza se mostró tímida. Ella no cree que una persona pueda amar a alguien a quien sólo conoció por un día. Ella sintió que Karen era sólo temporal y prometió que un año después, si todavía se encontraban aquí, y en ese momento todavía estaban conmovidos, ella aceptaría su confesión. Después de todo, sólo el tiempo puede demostrarlo todo. Karen se despidió de Sefza con nostalgia. También se considera que los dos definen una relación amorosa. Sefza condujo felizmente a casa, se distrajo mirando el número de teléfono en el papel, accidentalmente dejó caer el papel al suelo y el número de teléfono desapareció inmediatamente. ¿Cómo cambiará el destino de dos personas? La familia pronto consiguió para Karen una esposa adecuada para él, todos en la casa se alinearon ordenadamente para darle la bienvenida a la próxima propietaria. La tía de Karen se alegró mucho de ver a la chica que había elegido, y luego le pidió a la criada que la cuidara. El ama de llaves le entregó las reliquias de los padres de Rana. Rana dijo que mientras se case con Karen, estos elementos ya no son importantes. Cuando Karen regresó, su tía habló con él sobre la boda, y Karen quedó atónito porque nadie le pidió su opinión. Confirmó que ya tiene a alguien más en su corazón. La tía quedó sumamente sorprendida y le preguntó qué pasó durante los dos días de su viaje de negocios. Karen no dudó y dijo que ya había decidido por su cuenta casarse con otra chica. Todas estas palabras fueron escuchadas por Rana. La tía cree que Karen no puede perseverar en absoluto después de un año. Por este lado, Seza le contó emocionada a su madre sobre su novio, pero cuando su madre le preguntó, ella no pudo responder. Lo que sabía era que el hombre tenía un conductor privado y un avión privado, lo que hizo que su madre sintiera que había una brecha entre ellos. Sintió que ninguno de los dos llegaría al final. El estado de ánimo de las dos personas está lleno de esperanza para el futuro. Después de un año de compromiso, Karen, sosteniendo flores y un anillo de diamantes, fue con entusiasmo a la ciudad de Seza para esperar a la mujer que amaba, pero Seza no apareció. Karen se fue decepcionado, aceptó la petición de su tía y se casó con Rana. Frente a su prometida, no le prestó atención. Espera que la persona que lleve el vestido de novia sea Sefda. Rana aprovechó esta oportunidad para confesar inmediatamente su amor, diciendo que permanecería a su lado por el resto de su vida. Además, también quería que él olvidara a Sefda, a quien nunca había conocido. No sabían que Sefda estaba prófugo. Estaba harta de este padre abusivo. El hermano menor de repente condujo el coche y chocó directamente contra su padre. Porque para escapar de su crimen, no tuvieron más remedio que abandonar este lugar. Escucharon que había una villa donde se celebraría una boda en dos días, justo en ese momento faltaban sirvientas allí. Al ver la mansión tan grande como un palacio, Sefda no supo que aquella era la casa de Karen. El mayordomo los condujo a la villa mientras hablaba sobre las reglas del lugar. Sefda entró accidentalmente en la habitación nupcial por error, de repente vio el vestido de la novia roto, inmediatamente le dijo a Rana y luego la ayudó a arreglar el vestido. Después de terminar, no se olvidó de bendecir a la novia. Tan pronto como ella se fue, Karen se acercó y los dos se extrañaron. Por la noche, mientras sonaba la música, la novia tomó del brazo a su novio para caminar delante de todos. La música familiar inmediatamente atrajo a Sefda, y también hizo que Karen recordara la escena de ese día. Después de que los dos intercambiaron anillos, el hermano menor de Sefda, empujó el pastel pero de repente algo sucedió. Todos notaron este ruido. Tal incidente durante la ceremonia de la boda enfureció e indignó mucho a la tía de Karen. Ella les dijo que se fueran inmediatamente, y que pronto ellos serían los responsables de esto. Sefda no vio a su hermano menor, al escuchar el ruido, ella se acercó rápidamente. Critica airadamente a las personas que desprecian a los demás. La tía no podía creer que en la villa alguien se atreviera a refutarla así. Al mismo tiempo, la voz de Sefda también atrajo la atención de Karen. Caminó lentamente hacia ella y se sorprendió mucho al ver a su novia de un año aparecer de repente en su villa. Escondió silenciosamente el anillo de bodas que tenía en la mano. Hasta que apareció Rana, en ese momento Sefda se dio cuenta de que era una extraña y se fue decepcionada. Sin embargo, la boda aún tenía que continuar, Karen solo tenía que completar los pasos restantes. Sefda regresó a su habitación, no quería quedarse en este lugar ni un momento más, pero ahora no tenían a dónde ir. Incluso quería declararse culpable por su hermano solo para poder abandonar este lugar. Pero gracias a su familia, finalmente escuchó el consejo de su madre y decidió quedarse. En ese momento, Karen estaba escuchando el paradero de Sefda. Al ver venir a Karen, Sefda entró en pánico. No se atrevió a decirle a su madre que el novio de hoy era el novio que siempre había recordado durante el año pasado. Sin decir una palabra, Karen abrazó directamente a Sefda y le dijo que la extrañaba mucho. Pero al mirar el anillo de bodas que tenía en la mano, Sefda solo pudo desearle felicidad. Karen la culpó por no cumplir su promesa. Sefda fingió ser fuerte y dijo que no quería ir en absoluto porque no creía en el amor de un día. Al ver a la pareja irse felizmente, Sefda solo pudo quedarse allí llorando. Karen regresó al vestuario, también vino Rana. Quería saber si Karen se sentía feliz hoy, pero parecía que su actitud lo decía todo. Rana no aceptó esto y frenéticamente confesó sus sentimientos al hombre frente a ella. Has estado en mi corazón desde que era niña hasta que me hice adulta. Karen de repente vio a Sefda parada abajo. Él se sorprendió, evitó a Rana y le dijo que fuera a descansar. Debe encontrar a Sefda para explicar esto claramente. Al ver venir a Karen, Sefda decidió decididamente irse. No puede ser la tercera persona en destruir el matrimonio de otra persona. Karen afirma que Rana no es la mujer que ama. También se lo dejó claro a su tía. Naturalmente, Sefda no estuvo de acuerdo. Karen pensó que ya tenía otro hombre. En ese momento, apareció Rana, interrumpiendo su conversación. En el camino de regreso, Sefda se encontró con el abogado que la apadrinó ese día. Huyó presa del pánico, esperando que el abogado no la reconociera. Después de que terminó la boda, la anfitriona llamó a la madre de Sefda, y les dijo que hicieran las maletas rápidamente y se fueran. Aunque la madre de Sefda le rogó que les diera otra oportunidad, ella no cambió su decisión. El hermano menor de Sefda entró corriendo llorando y se arrodilló a sus pies, rogándole que no los despidiera. Afortunadamente, el padre de Kerem se compadeció de los niños y prometió que no los dejaría irse. Por la noche, lo único que pasaba por la cabeza de Sefda era la voz de Kerem. Salió silenciosamente de la habitación, y se dirigió directamente a la habitación en la que a las criadas no se les permitía entrar en el segundo piso. En ese momento, Kerem también estaba muy molesto y no podía dormir. Al ver entrar a Sefda, se sorprendió y se alegró al mismo tiempo, pero esta vez ella vino sólo para trazar una línea clara entre los dos. A partir de ahora, Kerem se vio obligada a fingir que no existía y, además, no podía hacérselo saber. Pero Kerem no está de acuerdo, no le importa en absoluto lo que piensen los demás. Sintió que Sefda todavía lo tenía en su corazón. Además, también creía que debía haber otra razón para que ella no viniera ese día. Para que Kerem se rindiera, Sefda lo negó todo. Antes de irse, también le pidió a Kerem que la olvidara. Por favor déjame seguir amándote. Los dos no sabían que Rana había oído todo. Al día siguiente, las criadas en la cocina hablaban de las imprudentes acciones de Sefda de ayer. Para que su madre no se avergonzara delante de todos, temprano en la mañana Sefda corrió a la mesa del comedor de la anfitriona, preparándose para disculparse con la anfitriona. Sin embargo, la casera la ignoró por completo. Cuando Sefda estaba a punto de irse, ella la llamó y le dijo que Kerem y Rana eran con quienes debía disculparse. Sefda tuvo que disculparse con ellos dos nuevamente. El jefe le dijo que debería saber claramente dónde estaba en el futuro y, además, no se le permitía aparecer en este piso. Cuando Sefda se fue, Rana expresó todo su descontento. No se debe permitir que personas tan incultas trabajen como amas de casa. Sefda protege así a su madre y, ¿dices que no tiene educación? El padre de Kerem también considera que la tía debería comportarse con moderación en lugares públicos. Al ver a Sefda irse con el hijo de la criada, Kerem se sintió incómoda. Le pidió al conductor que guardara silencio. Además, malinterpretó al hombre rubio como la razón por la cual Sefda no cumplió su promesa. Rana se coló en la habitación de Sefda y rebuscó en todo. Justo cuando encontraba el pasaporte de Sefda, recibió una llamada telefónica que la sobresaltó. Kerem concertó una cita para reunirse con ella y tiene algo importante que contarle. Tan pronto como Rana apagó el teléfono, el hermano menor de Sefda le quitó el pasaporte de la mano. El niño pensó que Rana quería ahuyentarlos, pero ella dijo que no los ahuyentaría. También hizo un trato con él para no decírselo a nadie. Por supuesto que ella protegerá su seguridad. Después de eso, fue al restaurante para encontrarse con Kerem, pero Kerem se negó a decir nada, no sabía cómo empezar. Rana expresó que lo entendía bien, Kerem dijo que había cometido un gran error. No puedo olvidarla. Eso tampoco es justo para ti. Te pido que me perdones. Kerem se quitó el anillo que tenía en la mano. Rana enojada se preparó para irse, pero aún así decidió detenerse y abrazarlo, y le deseó felicidad. Kerem solo espera recibir su perdón. Un momento después, fue a buscar a Sefda y, sin decir una palabra, inmediatamente la sacó. Dijo que ya se había quitado el anillo de bodas que tenía en la mano. Sefda no podía creer que Kerem realmente hiciera eso. Estoy soltero, ahora mi única mujer es con la que quiero casarme. Después de eso, quiso informar rápidamente a todos en la casa sobre su relación. Antes de que Sefda pudiera reaccionar, Kerem la besó, sin saber que Rana ahora los miraba enojado mientras ambos tenían intimidad, se fue decepcionada. Al entrar a la villa, se quitó el anillo de bodas que tenía en la mano. Todos quedaron sorprendidos y sin palabras. La tía estaba decidida a no permitir que esto sucediera. Rana dijo que Kerem siempre ha tenido otra chica en su corazón, y que esa persona ha venido aquí. En ese momento, Kerem se acercó y, al ver que todos estaban hablando de esto, también habló con franqueza. Ahora que he tomado una decisión, espero que todos me respeten. Su tía despidió a todos y luego dejó claro que si no aceptaba, el matrimonio seguiría siendo válido. Pero Kerem quedó cegado por el amor y su tía inmediatamente lo abofeteó. Se fue enojado, se sentó tranquilamente en el balcón, y recordó la razón por la que Sefza lo evitaba. Su hermana fue a consolarlo, se sentía feliz porque su hermano menor había encontrado el amor verdadero. Ella espera que algún día él le presente a esa chica. La tía llamó al conductor a la habitación, y le preguntó quién era la chica que estaba con Kerem. El conductor dijo que nunca había visto a esa chica. No importa cómo lo interrogó la casera, él se negó a decir nada. Sefza recuerda constantemente los momentos en que estuvo con Kerem. Ella quería experimentar un amor intenso con él una vez. Sin embargo, en primer lugar, sus circunstancias familiares son muy diferentes y, en segundo lugar, después de todo, Kerem ya tiene esposa. Por tanto, se vio obligada a renunciar a esta parte emocional. Esa noche, Kerem se emborrachó y quedó desconsolado, pero no pudo encontrar a nadie en quien confiar. La tía todavía quiere que él abandone este amor. Dijo fríamente que el amor es sufrimiento. Rana juró en silencio que no se rendiría tan fácilmente, y sonrió feliz como si nada hubiera pasado. Después de eso, fue deliberadamente a la cocina para causar problemas con Sefza. Como su madre estaba enferma, Sefza se ofreció a hacer todo por ella. Rana dijo que no es una persona inaccesible, y que tampoco le gustan las reglas de esta villa. Desde la infancia, ella y Kerem han sido muy unidos, incluso si anulan su matrimonio, siguen siendo una familia que se ama y nadie puede reemplazar esto. Al mirar la foto familiar colgada en la pared, Sefza se puso a pensar. ¿Ya te sentiste pequeña? Las palabras del ama de llaves hicieron que Sefza se sintiera aún más cohibida. La llevó al camerino y le dio un traje de sirvienta. Aunque no quería, Sefza tuvo que aceptarlo. Al ver a Sefza vestida de sirvienta, Rana fingió culpar al ama de llaves por no tener que hacer tal cosa. Sefza dijo que estaba bien y caminó hacia la mesa del comedor vestida de sirvienta. La voz familiar sorprendió a Kerem. Para que Sefza supiera su identidad, Rana le dijo que fuera a la cocina a preparar otra porción del desayuno, y les dijo a todos que Sefza les serviría esta vez. Cuando Sefza tomó la bandeja de comida para irse, accidentalmente la dejó caer. En ese momento, Kerem realmente no podía soportar ver a su mujer sufrir así. Sefza intentó detenerlo pero no pudo cambiarlo. Kerem anunció su relación a toda la familia. El destino me permitió volver a encontrarme con la mujer con la que quería casarme. Todos en la casa nunca pensaron que la chica que Kerem había extrañado durante un año era la criada. En este momento, solo Kerem sabe claramente lo feliz que está en su corazón. Rana fingió y bendijo a los dos y luego se fue. La tía dijo que el estatus de la criada nunca cambiaría. Sefza sabe claramente que incluso si Kerem se hace pública, nadie aceptará su identidad. Para poder seguir quedándose en la villa, dijo que su relación terminó hace un año. Se sentó decepcionada en las escaleras, en ese momento Kerem la persiguió y le expresó su profundo amor, e incluso podría sacarla de este lugar. No sabían que Rana había oído todo. Kerem primero protestó contra su familia por una chica. Dijo que si quiere elegir su propio camino, aunque elija mal, debe llegar hasta el final. La madre de Sefza se enteró a través de la historia de la criada que la persona que le gustaba a Kerem era su hija. No esperaba que le hubieran mentido durante tantos días y, enojada, le preguntó a su hija por qué no le había contado sobre esto. Sefza dijo que el primer día que llegó a la villa quería irse. No importa cómo le explicó, la madre no le prestó atención. Rana se acercó a ella, manteniendo sarcásticamente una gran distancia entre ellos. Sefza dijo que ya no sentía nada por Kerem, y que no afectaría sus vidas en el futuro. El hermano menor inocentemente usó una pistola de agua para dispararle a Rana, lo que provocó que el juguete favorito del niño fuera pisoteado en pedazos. Rana afirma que no vivirán en paz en la villa en el futuro. La casera llamó a la madre de Sefza, y le dijo que era hora de despedirse. Les pagará varias veces su salario, con la condición de que se vayan de aquí inmediatamente. La madre de Sefza estaba a punto de irse cuando de repente se detuvo. Para continuar quedándose aquí, reunió el coraje para decir que una vez que se fueran, era imposible garantizar si Kerem se iría o no. Después de escuchar esto, la casera se enojó mucho. Sefza estaba impaciente afuera de la puerta esperando a su madre, con la esperanza de que su familia pudiera irse ahora. Pero cuando su madre salió, le dijo que ahora tenía que trabajar, y le dijo que cumpliera con sus deberes de empleada doméstica. Sefza le rogó a su madre que se fuera. Sus pensamientos hacia su madre eran como un cuento de hadas. Ahora no les queda otra opción. Sefza, desconsolada, anduvo en bicicleta por una pequeña carretera, justo a tiempo para encontrarse con Kerem, que acababa de llegar a casa. Ella no se atrevía a estar cerca de él, culpándolo por hacer pública su relación. Kerem le dijo que hablaran sobre el problema y lo resolvieran juntos. Sefza dijo que no tenía intención de casarse, además su tía nunca la aceptaría, solo seguiría oprimiéndolos. Kerem piensa que Sefza es una cobarde, y no se atreve a admitir sus sentimientos. De este lado, el amas de llave le dice a Rana que no saldrán de aquí. Para la felicidad de Rana, le aconsejó que recuperara a la persona que ama, ella es la dueña de esta casa. Si ella no actúa, entonces la persona que la reemplazará en el futuro será la hija de la criada. Originalmente, Rana quería pedirle a la hermana de Kerem que pensara en una manera de ayudarla, pero inesperadamente, ella se regodeaba de su dolor. De todos modos, su hermano menor nunca ha amado a Rana, todo el mundo lo sabe. Estas palabras enojaron mucho a Rana.